Yo quiero estar nunca en el amor, quiero... Juego y contédenos que la celebración de estas fiestas pascuales enciende en nosotros deseos tan santos... ... por su siento a tu... ... cunha velinha, me da huele que se puede quemar, eh... ... no saquen, saquen, saquen e saquen e saquen e saquen... ... iluminame y transformame Señor y dejame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor. El Señor con tu Espíritu, ilumíname, Señor, con tu Espíritu, ilumíname y transformame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor. Como las arenas del desierto. Sustenió en otra noche cuando los israelitas fueron liberados y se convirtieron en pueblo al celebrar la primera cena. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Amén.